Soy Keith Elger, soy vicepresidente de RARE, que es una organización que trabaja junto con organizaciones locales de conservación en el mundo entero. Es una organización que trabaja en inglés, y trabaja en español, y también trabaja en chinés y en Indonesia. Estoy muy feliz de estar junto con las personas de Chinchipe y de la parroquia de San Andrés y de los esfuerzos de conservar bosques y aguas. RARE está muy orgulloso de ser socio de la iniciativa de conservar bosques y aguas que está empezando día de hoy. Tengo muchas ganas de conocer Chinchipe, y especialmente las deliciosas hormigas colunas. Voy estar visitando para experimentar a mí mismo tan próximo posible. También gustaría de agradecer a Alberto Jaramillo, el alcalde, por patrocinar esta iniciativa tan fabulosa. Agradezco todos sus apoyos para la conservación en esta región.